Ya estamos de regreso con Francisco y con Cristina para que nos continúen contando de este momento tan especial en el que ya han transcurrido 5 años. Cristina entiende que es suficiente el tiempo para seguir esperando y de manera muy natural ella pregunta, bueno, ok, pero ¿cuándo nos vamos a casar? Porque esto no puede ser de novio toda la vida, ¿verdad? Y ya lleva bastante tiempo. Ahora, la pregunta, Cristina, que yo quiero hacerte y dejé en el aire es, ¿qué cosa? Porque fue una decisión. Yo pienso que entre todas las decisiones que nosotros tomamos en esta vida, una de las decisiones más importantes es cuando decidimos unir nuestra vida a una persona que por más que tú quisieras, en 5 años no lo conocías totalmente, es una persona que sigue siendo desconocida en cierta forma para ti. Sin embargo, ¿qué tuviste en él que te llevó al convencimiento de que sí, que tú estabas dispuesta a pasar el resto de tu vida con Francisco? Bueno, yo diría, se veía un joven muy respetuoso, con muchos valores del hogar, sobre todo, con deseos de superación, que me trataba bien, que se llevaba bien con mi familia también, sobre todo los valores y su forma de ser. Y yo entendí que sí, que podría ser un buen esposo y un buen padre para mis hijos. Eso fue lo que te... Sí, es muy importante lo que tú acabas de decir y esto debe ser un ejemplo también para los que están viendo el programa, que todavía no se han casado, de que lo que debemos buscar en esta pareja es eso. Y yo les digo a las personas, es difícil que un joven o una muchacha que venga de un buen hogar sea un mal esposo o una mala esposa. Y yo, no somos perfectos, tendremos dificultades, no estamos diciendo que no, pero creo que el margen de error es menor cuando realmente nos unimos a personas que vienen de hogares estables, de hogares donde se han cultivado los valores, las virtudes y se creen eso. Y en el caso tuyo, Francisco, ¿qué viste tú en Cristina que te convenció? Tú dices, mira, a pesar de la experiencia que yo he tenido y de la vida que yo he llevado, yo creo que de tanta gente que he conocido, yo creo que Cristina es la persona con la que yo quisiera pasar el resto de mi vida. Podríamos decir que en ella yo vi algo muy importante, es la persona perfecta para yo tener mis hijos, es la persona indicada para compartir sus valores con los míos. Hablamos el mismo lenguaje y por consiguiente, dentro de esa disciplina y valores, se oculta una gran mujer. Y esas fueron de las cosas que en verdad me llamó mucho la atención para yo decirle, sí, vamos a casarlo. Excelente, excelente. Yo pienso que sí, yo pienso que independientemente de lo joven que tú eras, yo pienso que la decisión tuvo un discernimiento correcto, ¿verdad? Usamos los elementos correctos para discernir sobre una decisión tan importante. Independientemente de que nos podamos equivocar, ¿verdad? Así es. Porque eso es real. Pero qué bueno que ustedes finalmente deciden casarse. Tú le dijiste que sí a ella, ¿verdad? Claro, sí. No, no pudo echar para atrás. No pudiste echar para atrás. Ay, no. Es una decisión. Me alegra que Cristina pues haya sido lo suficientemente valiente para poner las cosas en su justo valor, en su justo lugar. Digo, mira hermano, tenemos cinco años, pero ¿a cuándo es? Sí. Nos vamos a casar. Tú estás pensando en eso, por casualidad. Porque esto ahora decidimos casarnos, pero todavía hay que empezar a planificarlo. Exacto. ¿Y qué tiempo después de decidir casarse se casaron ustedes? Como al año siguiente. Más o menos. Más o menos. O sea, que se tomaron un año más. Exacto, sí. Para programar. Para programar, lógico. Eso es así. Bueno, ustedes se casan, toman esa hermosa decisión, convencidos y sobre todo algo que ustedes entendían que habían tomado con mucha madurez y amándose mucho, muy enamorados. Todo eso es muy hermoso, ¿verdad? Como es normalmente. Una vez se casan, las cosas cambian. Porque entonces comenzamos a vivir en una dimensión distinta a la del noviazgo. Ahí comenzamos a conocer cosas que nos dejan a veces un poco sorprendidos, ¿verdad? A ambas partes. En el caso de ustedes dos, ¿qué fue lo primero que a ustedes se les empezó a complicar a ustedes? ¿Cómo se empezó a complicar el matrimonio de ustedes? ¿Qué fueron las primeras cosas que empezaron a suceder que ustedes entendían y que ustedes se dieron cuenta que podía hacerle daño a su matrimonio? Bueno, yo pienso, o sea, después de un tiempo uno se casa muy enamorado, con muchas ilusiones, como usted decía. Yo diría que las primeras situaciones que se nos presentaron, que no fueron de una vez, sino mucho más adelante, sería la situación económica. Sí, la situación económica. Que Fran tuvo un trabajo, tenía un trabajo, pero luego entonces ese trabajo ya lo perdió. Ok. Exacto, entonces ahí vinieron ya las complicaciones. ¿Y cómo le afectó eso? Porque a veces la economía hace mucho daño dentro de la relación de matrimonio, sobre todo de matrimonios que recién empiezan. ¿Cómo le afectó a ustedes? ¿Cómo manejaron ustedes como matrimonio esa situación? ¿Les afectó en su relación como pareja? Sí, realmente yo diría que sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué les afectó? Porque en la parte económica es importante, porque es lo que puede dar como resultado un programa o agenda en dos personas. Y en un hogar, si no hay un ingreso que pueda cumplir con todos esos compromisos de gastos, pues hay una baja. Pero ¿cómo los afectó a ustedes dos? Porque una cosa es que afecte la parte de lo que es la situación del matrimonio económica. No hay para comprar esto, no hay para comprar aquello, no alcanza el dinero para esto, no alcanza para aquello. Pero a ustedes dos, en su relación, ¿cómo les afectó? ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? ¿Se ponía Francisco de mal humor? ¿Qué generó la situación económica en ustedes? Bueno, pudo incidir esa parte, esa baja en la parte económica, en la comunicación. Bajó un poco la comunicación entre nosotros dos, producto de uno no tener esos ingresos para el complemento de la familia, y automáticamente eso hizo que bajaran en nosotros. No el amor, pero sí la comunicación. Y un avión no puede aterrizar en un aeropuerto si no tiene comunicación con la torre de control. Pero en el caso de ustedes, ¿se sintió en algún momento, se echaron ustedes la culpa del uno al otro, quizás, por la situación económica? Porque pasa muchas veces que si el marido pierde el trabajo, entonces muchas veces la esposa se siente, le echa la culpa de que él no está produciendo lo que debía producir. ¿No pasó eso entre ustedes? Sí, eso pasó, porque en algún momento uno se siente cargada. En ese caso trabajabas tú nada más. Con la responsabilidad, exacto. Ok. Y tú sentías como que tú estabas cargando de más. Y a esa situación, ¿cómo tú reaccionaste, Cristina? ¿Qué fue lo que pasó contigo en eso? ¿Le echabas tú la culpa a él o no? Bueno. ¿O tú sentías que él no hacía el esfuerzo suficiente por buscar trabajo? No, él lo hacía. Él hacía el esfuerzo. Porque eso, gracias a Dios, tiene él, que él es de mucho empuje y de mucha... Pero a lo mejor sería una circunstancia que él trataba de buscar, de conseguir, y pues no se daba. Y te empezaste a sentir agobiada, cansada. Y entonces se rompió para colmo la comunicación de que tú no te lo comunicabas como te estabas sintiendo a él. Sí. ¿Y eso en alguna forma pudo poner en peligro el matrimonio de ustedes? ¿Tú dirías? Yo pienso que eso no. Eso no. Eso no. ¿Qué fue entonces lo que pasó después? Porque ustedes, la parte económica, lograron superarla después, ¿no? Sí, gracias a Dios. Es importante el aspecto económico porque hoy en día hay muchos matrimonios que están teniendo serios problemas en su relación por la parte económica. Y por un mal manejo de esa parte. Primero, yo pienso que lo primero que hay que hacer es evitar echarle la culpa, echarse la culpa el uno al otro. Sino que por el contrario, lo que hay que hacer es unirnos más. Exacto. Para poder juntos, trabajar juntos en eso y tratar de mejorar esa situación, pero juntos. No culpándonos el uno al otro, ¿no? Y que cada uno, pues, hace su esfuerzo. Claro. Por lograr lo mejor y hacerlo mejor. Pero es una pena cuando a veces, por no manejarse bien en una situación económica, puede hacerle daño a un matrimonio. Y eso, pero en esto, la comunicación, como decía Francisco, era vital. Que tú le dijera a él cómo tú te sentías. Y aunque él a lo mejor no podía hacer nada en ese momento, pero quizá podía ayudarte de alguna manera como tú esperabas. Sí. Pienso que eso pudo haber pasado. Algo importante, ninguno de los dos nos echamos culpa. Eso es importante. Nos dimos el apoyo uno al otro. Y más con una criaturita ya que estaba en la familia. Excelente. Entonces, yo miraba mucho al horizonte en el sentido de, ese niño tiene que seguir y seguir fortaleciéndose. Específicamente con el amor de nosotros y con el esfuerzo mío de poder contactar algo que pueda cumplir con la parte económica. Excelente. Pero nos fortalecimos uno al otro. Después de esto, sucedió algo entonces más importante en la relación de ustedes. Francisco, ¿tú puedes contarnos sobre eso? Sí. Que le hizo daño a la relación. Sí. Tiempo después, comenzaron los trabajos. Ya uno manejaba un poquito algo más. Y llegó algo que verdaderamente marcó mucho en mi vida. Que fue ser infier, ser adulterio a mi esposa. Y hago un hijo en ese adulterio. Eso marcó mucho en mi vida. Y sentí un gran vacío. Sentí que no tenía a Dios en mi interior. Y una pregunta, Francisco, yo quiero que, vamos a tener que ir a una pausa, pero yo quiero que tú pienses, que me digas, yo quiero saber, ¿cuáles fueron las razones que tú entiendes, tuviste, las justificaciones que tú le diste a esta situación de caer en esta situación de infidelidad, como tú dices, de adulterio? ¿Qué realmente tú entiendes que te llevó a esa situación? Ya, claro, tú has puesto de antemano, ya eras capaz de manejar algunos recursos extra que te quedaban disponibles. Disponer de fondos económicos, de recursos económicos, a veces nos facilita más las cosas. Pero no, no quiero yo poner en tus labios mis palabras, sino que tú me digas qué realmente tú entiendes que fue lo que causó eso de que tú llegaras hasta esa situación después de la pausa. Con el permiso de ustedes, ¿le parece bien? Sí. Para que puedas pensar en lo que me vas a contestar con la relación a eso. Así es. Regresamos seguido, amigos. Regresamos. 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 Regresamos.